entre tantas ciudades hermosas que tiene la república argentina siempre me gusta destacar una sobre todo en esta época época de carnaval guay guay chú entre ríos y allí nos vamos para conocer el camping de camioneros en dicha ciudad un camping que tiene todas las comodidades piletas parrillas espacios verdes para la práctica de deportes también los que hablan son los afiliados al gremio vacacionando mira buenas tardes carlos estamos aquí en la pileta veo que están disfrutando un nublado pero que se puede meter a la pileta se puede si estamos disfrutando lo igual a la pileta es lo mejor que tenemos para venir disfrutarlo y venimos con toda la familia afiliado de qué rama agua y gaseosa y aprovechan seguido para venir acá al camping o lo hacen solamente los fines de semana no si se puede entre semana da el horario venimos y los fines de semana no ramos que es lo que más disfrutan con la familia de todo el predio y de todo el predio la pileta ni hablar y siempre un asadito o algo se come la gente aquí a como como los trata la gente del lugar no nos tratan muy bien cualquier cosa es precisada en una mano te ayudan a todo bueno y para los chicos también me imagino una salvación durante las vacaciones para los chicos para los padres lo mete la pileta y tal señor guarda vida y ayuda y viendo las obras del lugar como lo están viendo que está creciendo el camping las obras están por hacer también porque se están tratando hacer las nuevas parrillas el quincho nuevo si está la cancha de fútbol también en que se está armando y creció todo muy rápido estamos muy contentos yo somos por ahí yo por de mi parte soy nuevo digamos en afiliado al sindicato estoy del 2010 pero esto fue la gestión nueva fue todo muy rápido y se puede disfrutar se nota el cambio de la gestión ven cosas nuevas distintas y ya mejor supuestamente si se nota mucho yo por ahí que también me gusta meterme lo acompaño a leo en el sindicato y se nota la gestión y se nota que como dice no sé si leyeron por allá que hay un escrito que los aportes vuelven al afiliado podemos invitar entonces a todos los afiliados de entre río y también de todo el país para que vengan acá si señor los invitamos que vengan a guaguaychú durante el día vengan al camping coman algo disfruten la pileta y si viene el fin de tenemos el carnaval muy buenas tardes omar afiliado de qué rama del sindicato camionero bien hace mucho que viniste al camping ves cosas nuevas cómo lo estás disfrutando durante este verano del 2019 y la verdad que sí que muy muy bueno yo hace 20 años ando los camiones y bueno de que está esta gente la primera vez que veo algo muy muy que se haya hecho como se hizo ahora la verdad que después de tantos años hoy empiezo a disfrutar algo que por lo menos no sea los merecemos no los merecemos trabajar trabajando lo que hacemos así que yo estoy muy contento con todo esto que estamos haciendo y bueno hay que hay que seguir disfrutando lo hacía falta esta renovación cosas nuevas para el predio que la para que la familia camionera pueda disfrutarlo sí sí hacía falta y la verdad que esta gente que ha entrado no no solamente no 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 como los convenció con palabras sino con hechos porque viste nosotros estamos estamos cansados de promesa o sea hoy están los hechos y esta gente nos está demostrando que que con hechos están haciendo las cosas bien cómo se disfruta la pileta durante este verano vienen seguido durante la semana o sólo los fines de semana a causa del trabajo y con el causa de trabajo que tiene que trabajar y todo pero lo disfruta mi señor y mi hija ellos vienen por lo menos saben que tiene un lugar lindo para venir a disfrutarlo durante el día esa es la tranquilidad del trabajador que tiene un beneficio para su familia mientras uno está durante las horas del trabajo o fuera del lugar también del camping sí 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 eso es o sea hoy hoy yo lo veo yo trabajando arriba del camión metiendo horas arriba no esto no tiene precio saber que tu familia está en un lugar muy lindo como está esto tenés tranquilidad tenés tranquilidad que están disfrutando algo que bueno que el sindicato camionero está respondiendo el boxeador nicolás sarganiarás es trabajador camionero del área de recolección de residuos al igual que rubén su padre que lleva más de 30 años de servicio tiene una historia de vida fantástica y viene de hacer una pelea tremenda en albania frente a jürgen uldedag por el título mundial juvenil perdió por muy poquito por puntos y de sus sensaciones de lo que fue la excursión en terreno internacional nos habla el boxeador camionero nicolás sarganiarás estamos con nicolás sarganiarás bueno ni con el 15 de diciembre el día del caminero peleaste una pelea internacional en albania contarnos cómo fue la experiencia una experiencia muy linda sacando la derrota creo que lo positivo fue la experiencia creo que se hizo una linda pelea una buena presentación la primera vez que competíamos en plan internacional la verdad que fuimos de la mejor manera y creo que representamos bien al club y bueno no pudimos traer el título pero tuvimos cerca esperemos la próxima corregir los errores que tuvimos y con más experiencia más fuerte y traer la victoria la próxima vez nico como participaste un nivel internacional contanos cómo te sentiste vos arriba del ring que crees que te falta mejorar para el día de mañana poder conseguir el título no los días ramos en ti la verdad que muy bien la primera vez que hacía 10 rounds salté de 6 a 10 y la verdad que no me cansé con el entrenamiento tuvimos 10 puntos y después por ahí corregir algunas cositas de falta de experiencia en lo que es el plano internacional ansiedad un poquito de nervios todo eso pero creo que tuve más que bien por ser la primera vez creo que demostré siempre ir para adelante y en ningún momento me achique ante el rival y no más que falta de experiencia calculo que falta un poquito de tranquilidad en algunos pasajes de la pelea pero pero bien eso se va a ir con el tiempo con la experiencia no vaya dando más rodaje todo eso vamos mejorando esas cositas que faltaron para mí estás entrenando por ahora como dijiste no tenés ninguna fecha programada pero imagino que vas a estar peleando este año sí sí este año es clave para lo que se viene creo que sí posiblemente fin de marzo o abril ya tengo que estar peleando es lo que nos dijeron la gente del club lo que tienen en vista fines de marzo o abril estamos entrenando como siempre y bueno sí espero que este tiene que ser nuestro año bueno nico muchas gracias esperamos que tengas suerte y que tengas un gran 2019 bueno muchas gracias a todos ustedes a la gente del club a la gente urbazur que donde laburo que me dan una mano muy grande a todos los delegados y bueno nada un saludo a toda la gente de camioneros y éxitos en este 2019 gracias a todos en tigre y con mucho éxito se llevó a cabo un nuevo torneo de pesca del que participaron cientos de afiliados hubo premios para los ganadores y además desde la secretaría de deportes del sindicato ya se palpita lo que será el torneo interno de fútbol un clásico de todos los años del que participan más de mil trabajadores de distintas empresas sobre todo esto nos habla pablo campo amor secretario de deportes estamos con pablo campo amor secretario de deportes del sindicato de camioneros pablo se realizó un encuentro de pesca contanos qué repercusión tuvo y cómo fue la aquella experiencia fue un encuentro muy lindo la verdad que teníamos la necesidad de empezar a organizar este tipo de encuentro que nos traen la verdad que muy buenos resultados porque hemos logrado juntar alrededor de 60 y 70 pescadores gente que que toman el día con un hábito diferente al de todas las disciplinas deportivas que uno puede tener y el rédito fue muy bueno pasamos un día de mucha camaradería compañero de distintas ramas de distintos sectores de la provincia de buenos aires entonces hemos logrado que a través de esta actividad los compañeros se unan disfruten de un día de pesca disfruten de un torneo interno que armamos y disfruten también de unos premios a la pieza más grande o sea al ganador se lo distingue por el tamaño de la pieza y para lo bueno para los afiliados no que se sigan sumando actividades como en este caso la pesca cada vez tiene tiene afiliado una actividad más para realizar sí creo que es una actividad muy linda tuve la oportunidad de estar presente y compartir con los compañeros y uno se trae otra cosa estar estar metido de lleno en lo deportivo no en lo grupal uno a veces toma estas disciplinas de otra manera pero al realizarla nos damos cuenta que realmente acaparon una gran cantidad de compañeros cuando se lo comentamos a los compañeros hubo y pablo mollano se pusieron contento porque acaparó desde los hijos de los afiliados hasta nuestros compañeros y tan queridos jubilados así que la verdad fue un grato momento y esperamos volver a repetirlo bueno pablo también se suma ahora lo que es nuevamente el torneo interno de fútbol un torneo que se viene haciendo varios años y ya comenzaron las inscripciones si la verdad que el torneo interno de fútbol para nuestro nuestra institución para el sindicato para nuestro secretario general nuestro secretario adjunto es muy importante es así que hay alrededor de 3000 trabajadores de distintas empresas diseminado por toda la provincia de buenos aires que juegan este torneo tan importante cantidad y cantidades de equipos bueno pablo muchas gracias y los invitamos también a los afiliados que se sumen y que se inscriban para el torneo sí claro esto también son innovaciones que se vienen dando a raíz del tiempo está la secretaría de deporte del sindicato de camioneros en la calle san juan 2007 51 donde pueden pasar de lunes a viernes en el horario de 10 de la mañana de 17 horas a retirar su planilla a averiguar a preguntarle a los chicos que están trabajando al profe marcelo alonso pablo barto su compañero jorge compañero silva marcelo son los chicos que están bien arraigado al desarrollo y con los que van a poder obtener la información necesaria y quien te habla también que los acompaña estamos a disposición y esperamos que se se sumen para para poder empezar él en marzo a traerlos a terminar de traer los papeles y en abril empezar el torneo las cabañas de la mutual de camioneros en la ciudad de necochea ya son famosísimas están a metros de la playa son un verdadero lujo tienen todas las comodidades para cocinar parrillas por supuesto piletas para grandes y chicos gimnasio un espacio además desde lo estético fantástico para por ejemplo pasar un fin de semana en familia y para los futboleros seguramente que se preguntarán también si tienen canchas de fútbol allí nos vamos para presentarles entonces las cabañas de la mutual de camioneros en la ciudad en el coche camioneros cuenta con uno de los camping más importantes que tiene en la ciudad de necochea y estamos con oscar trabajador y disfrutando de sus merecidas vacaciones si tal cual la verdad este predio es un bosque es hermoso tiene todo lo que el trabajador necesita aparte una comodidad te atienden de primera la verdad no te puedes arrepentir nunca estar acá eso es lo importante no la atención las cabañas cómodas las cabañas son un lujo tenés todo lo que tenés en tu casa y te digo más tenés más lo que tenés en tu casa acá tenés todo caliente tenés calefacción tenés aire tiene todo no te falta nada acá hace cuánto que venís y yo mira la primera vez que vengo a necochea yo hace 22 28 años que estoy en la rama recolección estoy laburando del año 89 ya y la primera que ven escuché siempre fui a córdoba a la falda fui a carlos paz también que es sin palabra con eso es lo mejor pero acá en necochea la verdad esto es espectacular tienes la tranquilidad y estás a metros del mar si estás una cuadra de la playa que también es hermosa pero no de acá no querés salir a ningún lado yo de que llegué acá estoy acá a la pileta disfruto el paisaje el aire no es de otra cosa bien te prepara la comida un asadito no con la familia y a seguir disfrutando hasta que se te terminen las vacaciones si aparte acá tenés todos acá te atienden de maravilla tenés ahí un mercadito que vos encargas la comida de decir tráeme carne yo va te compran te traen bueno de acá no tenés que moverte ellos te dicen vos venís a descansar y eso es lo que hacemos descansamos eso es lo que se merece el trabajador camionero no sé si la verdad muy agradecido y la verdad la estoy pasando re bien acá con mi familia ramiro disfrutando de tus merecidas vacaciones y en este complejo impresionante que tiene camioneros en necochea si la verdad que muy contento con mi familia la primera vez que venimos la verdad un lujo todo la pileta el gimnasio todo la verdad que la cabaña espectacular las comodidades como estar en casa eso es lo importante no las comodidades y lo que mucho destacan es el tema de la atención del personal buenísimo la verdad que bárbaro todo el servicio la gente trabajando todo el día para que esté espectacular como como todo como camionero te sentís como si estuvieras en tu casa mejor que en casa la verdad que un lujo tenemos todas las comodidades de los chicos contentos todo eso demuestra que hay un esfuerzo muy grande de la diligencia para que los trabajadores puedan descansar y disfrutar en familia siempre siempre como dice uno el esfuerzo de los trabajadores vuelve a los trabajadores así que la verdad que muy contento y gracias a hugo a paulo por por todo esto la verdad que vinimos a conocer esta cosa nueva la cabaña que siempre la escuchamos nombrar nunca por circunstancias nunca se puede o por las coordinaciones de trabajo esa cosa pero bueno hoy gracias a dios estamos acá el segundo día así que tenemos ocho días más para seguir disfrutando bueno disfruten de las vacaciones y de las comodidades que tiene el lugar muchísimas gracias dejan mandar salud a la rama remoque mecánico a la empresa que iba san higiro y a la delegación zona norte como seguramente muchos de ustedes sabrán la multinacional cofco cerró de manera intempestiva su planta de valentina alcina esto en consecuencia de home a 200 trabajadores sin su fuente laboral allí estuvo pablo mollano junto a dirigentes del frente sindical para apoyar este reclamo del sindicato de obreros y empleados aceiteros los trabajadores acamparon en la empresa más de un mes allí estuvieron manifestándose y ahí estuvo por supuesto pablo mollano escuchamos el testimonio de los protagonistas de cuantos despedidos estamos hablando cómo se toma esta semana son 200 trabajadores que han quedado en la calle con una empresa como bien le decía pablo recién una de las más ganadoras de esta política de este gobierno digamos no solamente con la devolución sino con el quité de la retención y un montón de otra cosa lo que exigimos son políticas de estado que realmente protejan al laburante pero en políticas de estado que protejan al trabajador digamos no cierto nosotros seguramente evaluaremos cómo seguir pero obviamente coincidimos el 100% con lo que dice pablo diremos un paro nacional también de nuestra actividad y haremos lo que tengamos que hacer tenemos que defender las fuentes de trabajo y como bien lo decimos siempre son los trabajadores van a ser los trabajadores tuvieron algún tipo de diálogo con los dueños de la empresa no tuvimos alguna audiencia en el ministerio de la provincia de la plata donde también suprimos algún alguna prieta y algunos policías que no querían dejar entrar a los abogados digamos este pero más allá de eso la empresa ha seguido diciendo lo mismo ratificando el cierre y bueno veremos y tenemos un canal de diálogo para para poder trabajar esta situación pero está claro y que el resto de la sociedad entienda y que sepa que no solamente el conflicto se entiende lo tenemos mucho conflicto en el país y iremos hasta la última consecuencia y obviamente vamos a profundizar todo tipo de medidas pablo has escuchado a los trabajadores qué es lo que te plantearon y qué van a hacer a futuro bueno venimos como frente sindical a darnos toda nuestra solidaridad a los compañeros de la empresa cosco una empresa multinacional que son las que más se han beneficiado con este modelo económico y fíjate vos cómo le responden a los trabajadores más de 200 despedidos hace 43 días que están acampando en la puerta de la empresa parece una postal más de nuestra sociedad no despedidos en carpa abandonado por la patronal y lamentablemente el gobierno mira para otro lado sigue beneficiando las grandes empresas multinacionales como en este momento anidera en otros compañeros como fate lamentablemente este modelo cierra con ajuste con despido con desocupación y con el próximo paso que la reforma laboral creo que todo está conflicto va a terminar y va a generar un gran paro nacional que no tiene que pasar más allá del mes de abril te vuelvo a reiterar la soledad con los compañeros aceiteros que están pasando esta situación de despido pero hay muchísimas actividades que lo están pasando lamentablemente el gobierno sigue beneficiando a los que más han ganado los últimos años paulo para repetir entonces estamos en condiciones de decir que en los primeros días de abril se va a realizar el paro nacional se va a hablar con el frente sindical con distintos sectores sindicales para consensuar una gran medida de fuerza que tiene que hacer un paro general las últimas movilizaciones contra los tarifazos y distintas sectores sociales son cada vez más grandes más importantes esto quiere decir que la bronca de los trabajadores de los jubilados sigue creciendo y esto va a terminar en una gran jornada de protesta consensuada con todos los movimientos sindicales es preocupante que ataquen al gobierno por parte de despidos y también contentos de cambiar el convenio por supuesto nuestra organización gremial recibió 15 puntos de modificación del convenio colectivo trabajo ya lo hemos rechazado y eso si siguen insistiendo seguramente puede llegar a terminar con un paro general de camioneros final de camioneros tv nos despedimos será hasta el próximo fin de semana como siempre los domingos en la pantalla de crónica chau chau chau